Bueno, siguiendo con la charla, yo digo que es un sistema religioso y por qué tenemos esa conclusión, porque como hemos visto antes del receso, es un movimiento que tiene mitos de origen. Pero aquí no es un solo mitos de orígenes, tiene un conjunto de símbolos y es la gran gama de símbolos, desde la lectura de cartas, el diálogo con los ángeles, la relación con el Cristo cósmico, el niño interno, el manejo de las chakras, el manejo de los imanes, el manejo, o sea, la construcción de retomar símbolos de otros grupos religiosos, etc. Rituales, por supuesto, el ritual está referido al sujeto, ¿no? Y hay diferentes rituales. Y en este caso, pues parten desde lo esotérico, lo ecológico y lo psicológico, o lo científico, porque también toman cosas de la biología y de la química y de la física, ya lo hemos visto en la exposición pasada. Y se ha centrado en especialistas religiosos, en una gama de especialistas religiosos, no nada más eso, son muchos especialistas religiosos, ¿no? Y el que les decía que introdujo, o sea, que era monje blanco y se separa de la gran fraternidad universal es Esteban Mayo, que acaba de morir. Y yo creo que ustedes vieron muchísimas locales de Esteban Mayo, franquicias de Esteban Mayo. Es el primer vegetariano que hay en México, o sea, que introduce el vegetarianismo como una industria de mercado, basada en lo espiritual, en la sanación del cuerpo, etc. Uno de los elementos de contaminación que tiene este grupo religioso es el mismo cuerpo. Tenemos que purificarlo constantemente. Ustedes pueden decir, pues todas las religiones, sí, es un énfasis que no nada más es un cuerpo espiritual, también es un cuerpo físico. Hay que estar delgado, hay que cuidarse. Acuérdense de Esteban Mayo, cuántas cirugías se hizo. Walter Mercado, cuántas cirugías se hizo. O sea, hay que ser perfectos, no podemos ser imperfectos. Sin embargo, por eso considero que el término de secta no queda. No, no es una secta. No podemos conseguir, no cubre el, aunque fíjense que nosotros tuvimos una alumna que era miembro activo de la Casa de Los Ángeles. Y llegó muy preocupada porque su madre tenía una crisis de ansiedad porque no podía comunicarse con el ángel. Porque el ángel, lástima, pero les voy a poner la liga porque sí lo pueden hacer por internet, pero creo que no están dando cursos por internet, pero le pueden hacer un recorrido a la casa. Este, porque ellos creen en Los Ángeles como seres superiores. Este es un ser superior perfecto. Y tienen que hablarte y te va guiando a diario. Entonces, si alguien de ustedes del grupo conoce la Casa de Los Ángeles, pues saben que hay unos, bueno, antes eran cassette, de cassettes a audios, y ahora hay una aplicación. La pueden consumir y la pueden pagar, pero bueno, ahí ustedes quieren pagar. Este, que el ángel le habla y les dice a diario lo que tienen que hacer. ¿Es una secta? No. Porque hay, que detonó elementos en la mamá de esta alumna, tal vez. Porque es, como vuelvo a repetir, está referida al sujeto. Entonces, puede tener que nosotros tengamos ciertos elementos que detonen de momento. Y que un grupo, no nada más la Casa de Los Ángeles, sino varios, puede tener, detonar ciertas situaciones psicológicas. Entonces, que no sabemos, una secta puede ser, bueno, dialética es una secta. Dialética, al momento del, estoy hablando de la cienciología, al momento de la cienciología, es una secta porque no les, a los creyentes no les, les hacen un firmar, un contrato de mil años, cediendo todos sus bienes. Y no, este, hueco es una secta, ¿no? Que controlan y aíslan, ¿no? A los sujetos o a los creyentes. No es un nuevo momento religioso, como bien lo planteamos y pensamos que no está referido a un especialista religioso, como lo manejamos aquí, ¿no? No, sino a varios especialistas religiosos. Entonces, hay mitos de origen, pero hay varios mitos de origen y ya se los presenta ahorita. O sea, uno es la Madame Blaski, otro es la Sociedad de la Nueva Verita, o el Grupo Exalen, ¿no? Todo el mundo se puede adquirir, decir que son los fundadores, pero realmente son varios. No es como, o sea, no está estructurado como decir, yo soy de la New Age. A mí la gente que practica la New Age o que cree en la New Age, no se creen que están en un grupo religioso. Eso es lo otro diferente. Y ustedes me pueden decir, oiga, pero entonces, ¿por qué dice que es una religión? O sea, ¿por qué es un sistema religioso? Porque estructura al sujeto, no norma. Le va creando ciertos valores y formas de responder en la vida. Y esto, y los distintos creen en la reencarnación. O sea, hay una respuesta a la muerte, una respuesta a su vida y a su existencia como sujetos. Pero hay tres tipos de creyentes dentro de la New Age. La New Age tiene creyentes de transición, que yo le llamo. O sea, que son, algunos son católicos, que van y vienen, van y vienen y ellos se sienten católicos, pero también les gusta leerse las cartas y pero también le van a la casa del tarot y etcétera. Son de, yo le llamo creyentes de transición, creyentes de la New Age, que están convencidos que la New Age es un, es un sistema que va a cambiar el mundo y que va a ir un mundo mejor. Y que si hay que morir todos para renacer, hay que morir todos para renacer. Morir en todos los sentidos, puede ser físico o espiritual. No van a pensar que va a haber un suicidio y se van a morir, ¿no? Pero hay varios grupos que pueden plantear diferentes cosas. Y los creyentes, estos son creyentes, que no precisamente pertenecen a un sistema religioso. Yo les llamo creyentes transitorios, los cuales pueden ser que no estén estructurados dentro de una iglesia, como el católicismo, pero están más que transitorios, porque esos son los primeros, serían creyentes ateos. O sea, ese es como un término que se consideran ateos, pero son creyentes de la New Age. Tienen sus hadas, sus ángeles, tienen un amuleto protector. Y por eso decía al principio de la charla que todo sujeto es supersticioso. Y entonces a partir de la superstición podemos darle orden a nuestra vida. Entonces tenemos los creyentes transitorios que pueden ser los católicos, tenemos creyentes practicantes, que son practicantes reales, que van a meditación, que se van a limpias, que van a un ashram, que se van a viajar por hoteles ecológicos que cuestan un dineral, pero que esto les permite tener acercamiento más espiritual a todos los cursos habidos por haber de superación personal, etcétera, etcétera. Y bueno, si queremos pensar en los nuevos momentos religiosos, por eso digo que no tenemos que ver con la New Age. Tenemos como momentos religiosos la cienciología, los Moon, que ya los había hecho, los Krishnas, que es un nuevo momento religioso, Sokakakai, estos de Magikari, la Nueva Acrópolis, eso es interesantísimo, lástima que realmente sea la pandemia porque sería interesante que fueran a la Nueva Acrópolis y si alguien los conoce, es interesante, es un grupo esotérico que aplica o que construye su discurso a partir de la mitología griega y persa. La misión Rama, la familia o niños de Dios, la Iglesia Universal del Reino de Dios y el movimiento raliano que trabaja, crea en los extraterrestres. Entonces, la nieve es una religión de la globalización. Bueno, ahora con la pandemia ya no se sabe si es una religión de la globalización porque lo que pusieron en manifiesto desde un punto de vista que hay una crisis de la globalización, pero si lo vemos de otra perspectiva, sí es una iglesia globalizante. Sí tiene esa idea, pero ¿qué sistema religioso no es globalizante? Entonces, entra en este perfil, ¿no? Como ya se los comenté y se los, que quede como un poco más claro, este es de un, es de corte milenarista porque se creen ciclos, o sea, estamos en la era de acuario, estamos entrando más bien a la era de Aries, este es apocalíptico, o sea, hay un mundo mejor, y su columna vertebral es el esoterismo, eso hay que tenerlo claro porque es algo que está dentro del discurso, de el esoterismo entendido como empirismo, como el control que tiene el hombre con su entorno natural y social. Uno de los libros que, típicos, que yo le llamo, o sea, un libro, todo sistema religioso tiene un libro donde guía al creyente, en el caso de la New Age también es, hay un libro, y ese es La conspiración de Acuario, de F. Henson Maril. Ella ahí propone el surgimiento de la conspiración de Acuario en este fin del siglo que hunde sus raíces en los mitos y metáforas, en las profecías y en la poesía de los tiempos pasados, a lo largo de la historia hubo individuos aislados aquí y allá, o pequeños grupos en la zona fronteriza de la ciencia y la religión, que basados en sus propias experiencias creían que algún día los hombres podrían trascender la estructura de la conciencia normal y llegar así a estirpar toda brutalidad y alienación de la condición humana. De vez en cuando aparecería el presentimiento de una minoría de individuos en la cual podría constituirse en levadura suficiente para hacer fermentar a la sociedad entera, sirviendo como imán cultural y serían capaces de implementar un orden en torno en sí y transformar así la totalidad. Es decir, que hay que transformar al mundo. Es ecológico y holístico, como se los dice. La tierra tiene una estrategia, una estrella relación con esta. O sea, el grupo, los creyentes sienten que la tierra es la galla, la madre. La consideran como la entidad global. Es de eso cuidarla. El hombre es parte de ella y por tanto hay que cuidarse. Se piensen en esta película. Ahorita me acuerdo porque ando muy... Esto de hablar en la máquina es un poco complicado, chicos. Madre tierra a la que necesita cuidar. De ahí la preocupación de las tecnologías alternativas y los productos vegetarianos y las protestas antinucleares. Es personal. Se hace referencia a la notificación, integración y descubrimiento personal a la conexión del sujeto consigo mismo y con lo que rodea en todas las cosas, campos y realidad. La religión es cósmica, es decir, se vive con conciencia en el universo que está interconectado e independiente. Es una religión ecológica que formula el fin de las religiones clásicas y propone una religión que libere, prepare y despliegue el núcleo. Bueno, los objetivos ya los vimos. Tiene pretensión de una solución total ofrecida de una respuesta definitiva para todas, cada una de las preguntas, desde que siempre lo ha atormentado el hombre. Propone la solución simple y de alcance. El hombre postmoderno parece desconfiar en las prolijas explicaciones y complicadas preguntas caucísticas de la ciencia y las grandes religiones. Propone una cosmovisión sincrética de carácter extremadamente abierto en todo lo que tiene cabida en ella. Es respetuosa con los gustos personales de cada individuo en el fondo en el fondo en la que cada uno puede creer y lo quiera comportarse. ¿Podemos hacer un receso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!